Ahora es una mañana fresca pero con una noticia importante para la comunidad invitado recién por el comisario Gustavo Verdugo realmente una noticia importante el hecho de contar con un nuevo patrullero que en realidad siempre como seguramente lo ha transmitido el comisario necesitamos un parque automotor de mayor relevancia para la comunidad San Antonio crece, se desarrolla el ejido y bueno, por suerte hemos tenido respuesta de manera parcial ya a algunos requerimientos que hemos hecho en el transcurso del año 2016 habíamos pedido 3 unidades con el Ministro de Seguridad de la provincia concretamente 3 unidades camionetas habíamos pedido una para las grutas, una para San Antonio y otra para el puerto hoy justamente en una charla le comentaba cómo estaba el parque automotor local le comuniqué la intención de poder colaborar con recursos propios o de algún privado para el recupero de una cuarta unidad que necesita San Antonio aquí tenemos este Ford Focus 0 kilómetros que acaba de llegar hoy también una camioneta Ranger y un Fiat Siena que está funcionando y tenemos otro Fiat Siena en la comunidad que hay que reparar en el cual es el compromiso de hacer algún aporte también público y privado a los fines de que también esa unidad podamos contar y brindarle mayor seguridad a los vecinos por lo pronto, como le decía el comisario el compromiso de siempre es de seguir acompañándolo y lógicamente que esto también nos da nos abre otras puertas ante la provincia que no solamente en el tema del parque automotor sino también en la necesidad de contar con más personal estos días han ocurrido situaciones en nuestra ciudad donde quedó claramente y de manera evidente la falta de personal policial por lo cual lo hemos visto a los policías trabajando muchísimas horas y bueno, y con un Estado realmente desde lo humano que hay que atender entonces seguramente será un pedido formal que haría el gobernador de la provincia y al ministro para contar con mayor personal no solamente en San Antonio Este sino en las grutas y el puerto que demandan justamente la presencia de más recursos humanos Se aprobó el plan Castelo de parte de la legislatura bueno, ¿se entró a desglosar también ya la parte que le tocará a San Antonio? ¿Se analiza desde el Ejecutivo Municipal? Sí, sabés bien Carlos que hay varias obras para San Antonio si realmente el crédito es por los 580 millones de dólares y San Antonio se ve beneficiada en varias obras y también debemos considerar que hemos sido escuchados porque las prioridades que se fijaron en un principio no eran las que tenía San Antonio y se pudo incorporar obras que no estaban incorporadas como el tema del gas el plan director de Cloacas y también el tema de la repavimentación de la ruta provincial 2 entre Solito y San Antonio también la parte de energía eléctrica de alta tensión entre Conesa y San Antonio y el pontón del puerto del Este que son realmente obras que hemos incorporado dentro de este plan y además se ha incorporado la parte de los recursos financieros que son 11.200.000 pesos para todos los municipios por igual y la posibilidad de, en el caso de San Antonio de tomar un crédito por 14 millones de pesos lo que nos daría un total 14, 13 millones de pesos que nos daría un total de casi 25 millones de pesos para la comunidad para ejercer obras para realizar obras ¿Los 11 millones serían no reintegrables? Es una suma no reintegrable para los 39 municipios de la provincia de Río Negro así que esto es muy importante y sobre todo para la comunidad nosotros tenemos planteado previsto por lo menos ya iniciar con algunos proyectos de obras que sean con recuperos ¿qué significa? que estos 11 millones de pesos cuando hagamos una obra que el vecino pueda pagar esa obra y que esos mismos fondos puedan también darle la posibilidad a otros barrios de contar con algunas obras necesarias estamos hablando desde Cordón Cuneta alguna vereda estamos hablando de obras para los vecinos y sobre todo también para llegar a los distintos barrios de San Antonio que en muchos barrios hoy no cuentan con Cordón Cuneta el caso de las grutas Carlos, te doy un ejemplo claro el barrio Residente que es el lugar donde nació las grutas donde estuvieron los primeros pobladores no tiene Cordón Cuneta y entonces ya existe un compromiso por parte de este intendente de avanzar en esas obras y lógicamente queremos hacer Cordones Cunetas veredas mejoramientos de plazas y parques que realmente necesitamos en todo el ejido Intendente hay una situación bastante ríspida en el sector de la UOC con la falta de mano de obra ¿se acercan los dirigentes? ¿hubo una respuesta? sé que ahora va a empezar el salón de usos múltiples del set número 19 pero hay una inquietud de parte de ese sector Totalmente, Carlos, así he hablado no solamente con Héctor Calcionado de San Antonio he estado en Viedma reunido con Damián Miller el secretario general de la UOC y la preocupación es constante no solamente en San Antonio es a nivel nacional hay más de 70.000 desocupados de la UOC a nivel nacional y esto pone en evidencia la falta de obras está claro que comienza el zoom del set 19 para entre el 2 y el 15 de junio es muy probable que se firme también entre la provincia y la empresa para el inicio del set 32 del SEM 32 set 32 esto de la escuela de gastronomía que esto es una obra importante y también he estado en Buenos Aires, Carlos en la factibilidad de que en el último plan de 600 viviendas San Antonio no se le otorgó ninguna unidad por eso también he estado en reuniones no solamente con organismos nacionales sino también lo he hecho ante el senador nacional Miguel Ángel Pichetto en la posibilidad de contar con viviendas para San Antonio he solicitado la posibilidad de nuevos planes de viviendas que se están anunciando con los créditos del banco y demás en esta nueva modalidad que ha sacado el gobierno nacional la posibilidad concreta de contar con unidades habitacionales para San Antonio que es una de las mayores demandas de nuestros vecinos así que estamos con mucha expectativa esperando la posibilidad concreta de algún anuncio que se pueda dar en un futuro y de hecho para la inauguración del acceso que se daría ahora a mitad de junio también estamos procurando que vengan funcionarios del orden nacional de relevancia con poder de decisión primero para mostrarles la ciudad también para agradecer porque somos agradecidos por el acceso ahora con el tema de la remediación de pila de plomo que también está por comenzar esa obra y también para hacer algunos nuevos requerimientos y nuevas gestiones en función de las necesidades de nuestros vecinos concretamente hoy el vecino Carlos lo que nos demanda es vivienda los alquileres están muy altos y esto también cubriría esta gran necesidad que tienen los trabajadores de la construcción que es mano de obra local nosotras 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 CC por Antarctica Films Argentina